Vamos a información del ámbito provincial, un nuevo impacto del bolsillo porque el ente regulador de energía provincial determinó aprobarle un incremento del 26% a la empresa Aedesal en lo que hace a la boleta de luz a aplicar en la próxima mensualidad que le va a llegar a su domicilio. Hay mucha objeción de parte de distintas asociaciones que estuvieron en la audiencia pública y en línea telefónica en exclusiva lo tenemos al defensor del pueblo de la provincia de San Luis, estamos hablando de Enrique Ponce, que está también planteando un fuerte posicionamiento en contra de esta decisión que se tomó y que impacta directamente en el usuario del servicio de energía. Enrique, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la nota. No, por favor, gracias por tu tiempo y bueno, lo veníamos relevando en un diálogo anterior contigo de, bueno, esta falta de medidas que tiene que ver con una audiencia real, pública, o sea, falta de convocatoria, diferentes situaciones que eran irregulares para luego plantear un aumento por parte de la empresa Aedesal y ahora el resultado, 26% de incremento. ¿Qué análisis hay al respecto de inicio? Bueno, efectivamente creo que no está perdida la batalla en contra de este acto de arbitrariedad por parte del ente regulador y que de alguna manera ha avalado prácticamente la solicitud de sal y falta todavía obviamente un decreto de provincia donde pone la decisión final de que se lleve a cabo este aumento tarifario que es absolutamente ilegal. Esta audiencia creo que fue más que nada un simulacro para hacer aparentar una transparencia respecto de la participación de la ciudadanía, escuchándonos a cada una de las partes, pero en definitiva hicieron oídos sordos a cada presentación y de manera así sesgada tomaron como aspectos puntuales de cada una de las presentaciones argumentando que no era un argumento suficiente como para considerar y terminaron y terminaron sacando su propia opinión el ente regulador prácticamente avalando el pedido de sal. Frente a esa arbitrariedad, el día de hoy en horas de la mañana hicimos una presentación a través de un recurso apelando a esa medida y esperando que como se dice comúnmente vuelvan sobre sus pasos este mismo ente regulador y deje sin efecto este informe final donde recomienda este tarifazo nuevamente por parte de de sal y llame nuevamente a una próxima audiencia pública donde de sal de manera efectiva pueda acreditar de manera real, que no se dice simulada como lo hicieron con datos que no se ajustan a la realidad porque todos sus análisis están basados en costos teóricos en base a esa nueva información que traen los elementos que corresponden, los costos reales de inversión que realizaron, el consumo de potencia que esperan que pueda tener la provincia para los próximos años y ahí sí hacer una evaluación y en función de eso determinar si corresponde o no otorgar un aumento tarifario, cosa que no sucedió. Así que estamos a la espera, tendrá que resolver el propio órgano si va a dar marcha atrás o no con esta situación. Para el caso que no dé lugar, tiene que pasárselo al ministerio competente en el área, que es el Ministerio de Obras Públicas y Producción, que deberá tener la última palabra respecto si concede o no el pedido de tarifa que de sal solicita sin tener derecho alguno toda vez que, como recién acabo de manifestar, no cumplió con el aspecto legal que rige el contrato de concesión que en el artículo 30 dice que cuando se analiza la realización tarifaria integral, el concesionario tiene que presentar toda la documentación basada en costos reales de lo que significa la provisión del suministro eléctrico, las inversiones, toda la información en términos reales, no en los términos en los que hizo que está basado, como recién dije, en situaciones hipotéticas con costos teóricos. Enrique, teniendo en cuenta, bueno, el proceso de cambio político que se aproxima a partir del 10 de diciembre con nuevo gobernador, inclusive, pese a esos cambios, se puede dar continuidad a este reclamo para que no se aplique y no llegue este incremento del 26% a la próxima boleta de de sal, ¿cómo lo ve usted? Mira, mira, Esteban, más allá de este esquema de transición que deja un gobierno de un color político, la función pública y viene otro, el ente regulador representa los intereses de los usuarios de toda la provincia de San Luis y además el gobierno que venga tiene que seguir adelante con las políticas públicas y también debería estar, y seguramente así debe ser, interesado por qué pasa con inversión que se puede hacer en infraestructura para que la provincia siga teniendo productividad y pueda tener un desarrollo de manera tal que se brinden servicios públicos con eficiencia y con equidad. Quiere decir que a partir de este recurso que hemos presentado, se tomarán los tiempos que se tenga que tomar, el ente regulador tiene 20 días por calendario, como quien dice, pueden tomar la decisión mucho antes de esos 20 días y si llegan a rechazarlo, y bueno, será ya prácticamente el próximo ministro de la nueva gestión quien tendrá que tomar la decisión de si va a dar lugar o no a la solicitud de que sin efecto este informe por el cual recomiendan, aprueban y dan a conocer un nuevo cuadrado tarifario que no se ajusta a necesidad. Para que vos tengas ideas, perdón que te doy muchos datos así muy rápidamente. No, pero es importante saberlo sobre todo para el consumidor y el que está esperando la boleta, ¿no? Bueno, además hubo presentaciones de la Cámara del Valle, gente que está muy abocada al comercio y a la industria, todos coincidimos en que no era el momento oportuno y no estábamos de acuerdo en que se concediera esta solicitud de sal, pero lo que te quiero decir es que no hay ningún número que avale esto en términos reales, porque la inflación desde febrero del 2016, para tener un parámetro de control, así de objetividad, a la fecha, octubre del 2023, la inflación acumulada en Argentina es aproximadamente del 3.700%, una barbaridad, ¿no? Bueno, todos sabemos que la factura de sal tiene dos componentes en el precio final, un costo variable y un costo fijo. El costo fijo representa desde ese mismo periodo, del febrero del 2016 a octubre del año 2023, un aumento del 7.500%, ¿te das cuenta? Y el costo variable, que son los kilovatios hora, que es el consumo que uno tiene normalmente en su domicilio, en su comercio, en su industria o donde fuere, tiene un incremento respecto del mismo periodo del casi el 6.500%. O sea, como verás, más allá de toda esta barbaridad de inflación que ha habido en todos estos tiempos, es absolutamente, te diría, hasta desproporcionado la cantidad de aumentos tarifarios que ha habido a lo largo del tiempo y que a todas luces resultan absolutamente inconducentes porque seguimos pagando de nuestros bolsillos, con plata real y con un gran esfuerzo, supuestas mejoras a partir de inversión, en una mejora en un servicio público esencial como es la electricidad, y seguimos teniendo problemas de servicio, tenemos cortes de luz, no vemos inversión que justifique que mejore sustancialmente el esquema de la provisión de luz. Así que, bueno, está en manos del ente regulador, esta es la presentación que hemos realizado y la hemos sustentado en base al, propiamente, específicamente a lo que dice el artículo 30 del contrato de concesión que hace 30 años que tiene vigencia, ¿no? Y que dice que tiene que basarse en una revisación tarifaria integral en parámetros reales que tienen que ser acreditados por la empresa en términos de costos, de inversión y todo lo demás, como para que se justifique analizar si corresponde o no un nuevo cuadro tarifario para los próximos cinco años, como lo solicita Edezal. Edezal. Enrique, con este escenario, la gente que nos está viendo y escuchando, ¿qué boleta va a encontrar cuando le llegue la boleta Edezal? Con esta medida administrativa y estas acciones que están emprendiendo, encabezadas por vos desde la Defensoría del Pueblo, ¿hay un freno a decir que la próxima boleta no vendría con este incremento, por lo menos? Yo no puedo manejar los tiempos de la administración, pero quizás lo más probable es que venga con el aumento y probablemente después tenga que dar más atrás. Ese será otro trastorno más porque no te van a devolver la plata, te van a acreditar a futuros consumos. Lo importante es seguir adelante para que no quede un precedente de manera tal que estemos convalidando, como quien dice, chequen blancos y se hagan por audiencias que en la apariencia son formales, invitan a la participación ciudadana de todos los que están interesados en participar y después no se hace oídos sordos de cada una de las peticiones y termina decidiéndose en función de los intereses de la empresa.